Bueno, por cierto, el Instituto Nacional Electoral tuvo un día muy activo. Vamos con mi compañera Claudia Flores con los detalles de lo ocurrido a lo largo de esta jornada. Claudia, muy buenas noches. Empecemos por lo sucedido esta tarde en la sesión extraordinaria donde el INE revisó documentos y gastos de campaña de candidatos en varios estados. Continúa el retiro de candidaturas, Claudia, y en caso de ser así, ¿quiénes fueron los que ahora perdieron la candidatura? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. En efecto, en esta sesión del Instituto Nacional Electoral, solamente se bajaron, se sancionaron a 24 candidatos que aspiraban a ser independientes. Es decir, ellos presentaron irregularidades en la obtención del apoyo ciudadano. Son de los estados de Baja California, el Estado de México, Morelos, Nayarit y Veracruz. El Instituto Nacional Electoral continúa en el resto de los casos, haciendo una revisión tanto de candidatos independientes del resto de las entidades federativas, como también de los candidatos que postulan los partidos políticos y que también continúan en revisión. Pero no fue todo, José Luis. Hoy por la mañana también arrancó en talleres gráficos de México. Bueno, pues la impresión de boletas para la elección más grande de la historia, 101.6 millones de boletas comenzaron hoy a imprimirse en talleres gráficos de México. Un organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación y en el acto estuvo su titular, Olga Sánchez Cordero, también el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y cabe destacar un dato ahí, pues en esta ceremonia que se lleva cada tres años en las elecciones intermedias y en las presidenciales, no había estado durante, pues por lo menos los últimos tres procesos electorales, el titular de la Secretaría de Gobernación. Hoy estuvo y hubo un intercambio entre la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente del INE. La Secretaría de Gobernación exigió al Instituto, pues que fuera discreto y también que fuera neutral. El consejero presidente contestó que el INE es autónomo, lo dejó claro, y también dijo que va a continuar aplicando, pues la ley electoral. Escuchamos cómo lo dijeron. Afirmar que el árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto. Decía a Woldenberg, y lo cito de memoria, que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara. Por definición, el árbitro es neutral, o no es árbitro. Las elecciones en México son responsabilidad de autoridades autónomas, independientes, a las que el gobierno de la República respeta irrestrictamente. Y bueno, José Luis, esta mañana en Talleres Gráficos de México, pues ya pudimos observar lo que va a hacer. Ya había sido presentada hace unos meses la boleta electoral que los mexicanos vamos a utilizar en la elección del próximo 6 de junio. Bueno, te quiero comentar que, como ocurre en México tradicionalmente, bueno, pues tiene elementos de seguridad que las hacen infalsificable. Entre ellas, filamentos de plástico de diferentes colores, unos visibles a simple vista y otros, que solamente son perceptibles a través de luz ultravioleta, como si fueran, pues, billetes que usamos todos los días. Y además, también se tiene un folio para cada una de las boletas, un folio consecutivo. Y bueno, pues, en la boleta al frente, el ciudadano va a encontrar los emblemas de los 10 partidos políticos que participan en la elección para la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio. También aparecen dos recuadros para los candidatos independientes. Vale la pena explicar, José Luis, que el orden de los emblemas de los partidos es de acuerdo a la antigüedad en el registro de cada uno de ellos. Es así como el más antiguo que aparece, en primer lugar, es el PAN, PRI, PRD, Partido Verde, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, el partido Encuentro Solidario de Nueva Creación, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Muy bien. También, pues, aquí la gente puede cruzar cuando van a ir en coalición y solamente tiene que cruzar al partido de su preferencia de esa coalición. Muy bien, Claudia. Es la información de esta noche, José Luis. Muy completo, el aporte. Muchísimas gracias. Por cierto, déjenme escuchar, vamos a escuchar, Claudia, lo que contestó a Lorenzo Córdoba, las palabras de la Secretaría de Gobernación en este encuentro hoy por la tarde. Esto fue lo que dijo. El INE es un órgano constitucional autónomo, esto lo sabe bien la Secretaría de Gobernación, porque lo hemos repetido una y otra vez cada vez que he tenido el privilegio de mi parte y la posibilidad de encontrarnos. El INE es un órgano constitucional autónomo, decía, muy celoso de su independencia y autonomía. Y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral. El INE es un órgano constitucional.